Venimos a cantarte a ti mi padre y a felicitarte en este día Damos gracias a Dios hoy por tu vida porque hoy cumples tu un año más De vida y hagamos fiesta en este día Hagamos fiesta en este día Hagamos fiesta en este día Porque el Señor le dio a mi padre un año más de vida Estamos hoy reunidos y felices creyendo que el Señor hoy nos bendice Damos gracias a Dios hoy por tu vida porque hoy cumples tu un año más De vida y hagamos fiesta en este día Hagamos fiesta en este día Hagamos fiesta en este día Porque el Señor le dio a mi padre un año más De vida Gracias Señor te doy por la vida de mi padre Te pido que lo bendigas hoy y siempre Y que todos los años que tú quieras darle sea bendecido por ti Gracias Señor Por un año más de vida que le das a mi padre Muchas gracias Señor Muchas gracias Gracias Y hagamos fiesta en este día Hagamos fiesta en este día Hagamos fiesta en este día Porque el Señor le dio a mi padre un año más De vida